Hola, ¿cómo están? Soy Alba Daniela Bustos, compartiendo otro segmento musical de este programa titulado de Cuyos Somos, trayendo a ustedes nuevos artistas de la región cuyana e incorporando a nuevos valores que nos comparten sus temáticas y proyectos musicales. En esta ocasión tenemos a Desures, una banda sanjuanina que ha logrado fusionar nuestro folclore con ritmos latinoamericanos. Me encantó escucharlos porque se nota que tienen un amplio conocimiento musical para poder lograr este material tan innovador. Oiremos a Vero y Razabal narrar la biografía y explicar lo que ellos realizan. Escucharemos Provincia de San Luis, Vals de Alfonso Izabala, Letra del señor Eduardo Concoso, Herido Corazón, Tonada de Félix Santos Morán, Nacida en Agua de Guerra, Cueca de Hugo Rivela y Daniel Chato Díaz, Té Conocido, Tonada de Carlos Beragua y Sol y Tierra, Guaino de Carlos Beragua. Los dejo conocer este bellísimo material. Espero que les guste y a los chicos de Desures les agradezco la participación y me despido hasta un nuevo encuentro. Gracias. En este dulce vals se queda el alma prisionera En el primer compás Un sentimiento Abre una huella Un viento girador Que va esparciendo amor a pleno cielo Irá creciendo en mí En esta sensación de ser feliz Camino por las calles de San Luis Son calles que enamoran Que matan la tristeza Y están puntano el sol Derramando sin luz Sobre mi corazón Hay una callecita popular Que llena de nostalgia Viene a mí Una verdadera sola Que al brillar Le dejan las guitarras Un sentí Pareciera que Dios estuvo aquí Derramando sus dones Sin medir Toda la inspiración Que en Alfonso y Zavala Quedará eternizada la canción Hay tierra de mi carne Que al latir Palpita en el ranque El que habita en mí Tierra que sus colores ofreció A una vieja telera en Nogolí La mano del compadre es la emoción Una rama de paz con su raíz Y el sueño de un cantor Robando el amor Que tiene por San Luis El sueño de un cantor Y no me alcanza el vals al describir los sentimientos Y en un tibio va y veloz voy cantando Noche adentro Noche y un cero van Serrano es el cantar perdido en serenatas por ahí Porque bajo este cielo amanecí Parido los cogollos que aprendí Sobre mi piel tu nombre Latiendo con el mío Y a todo mi país lo envuelve todo el sol Provincia de San Luis Hay una callecita popular Que llena de nostalgia viene a mí Una vereda sola que al brillar Le dejan las guitarras un sentir Pareciera que Dios estuvo aquí Derramando sus dones sin pedir Toda la inspiración que era Alfonso y Zapala Quedará eternizada la canción Hay tierra de mi carne que al latir Hay vida en el ran que el que habita en mí Tierra que en sus colores ofreció Una vieja telera en nogolí La mano del compadre es la emoción Una rama de paz con su raíz Y el sueño del cantor derramando el amor Que tiene por San Luis De Sures es una banda sanjuanina Que está formada por Carlos Veragua en guitarra, arreglos Marcel Aspiur en bajo Roy Betrice en percusión Y Vero y Razabal Quien habla en voz Bueno, más o menos contarles de nuestra propuesta Hace poquito lanzamos nuestro primer material Que lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales En Spotify, Youtube Ahí están estos 10 temas Y es un cancionero popular, cuyano Pero que está fusionado con ritmos latinoamericanos Esa es la propuesta Que siempre quiere dejar la banda en cada producción Así que dentro de un tema Van a encontrar ritmos latinoamericanos La percusión juega mucho Con los instrumentos percusivos de Latinoamérica Siempre, si bien nuestra música es fusión Pero lo hacemos con todo el respeto Que sabemos que se necesita tener A la hora de fusionar nuestro folclore cuyano Así que esa es la propuesta de la banda Carlos Veragua es un guitarrista cuyano Que viene de familia Su papá también ha acompañado a muchos cantores De acá de la región Así que sabemos más o menos Desde ahí hemos mamado nuestras cuecas Nuestras tonadas Bueno, los invito para que nos escuchen En todas las plataformas Como lo decían, Spotify Invitarlos también para que nos sigan En nuestras páginas En Instagram Nos encuentran como Desures Oficial En Facebook Desures Folclore Latinoamericano Ahí pueden seguir las noticias Qué está haciendo la banda Cuáles son sus próximas actuaciones Así que los invitamos también A que nos sigan por ahí Quién? Te dijo corazón, que no debes de llorar Si mal te pagó el amor, pronto tienes que olvidar Bajo que el cielo estará, quien te hiciera tanto mal Vas a perder la razón, ¿quién te podrá consolar? Le he preguntado al río, al caer de la tarde Al rumor, soñoliento, al etiar de las aves Y a la luz de la luna, cobijarse en las sombras Nadie a quien responda, mi herido corazón Un silencio en mudación A su triste palpitar, entre rosas del jardín Lo tengo que sepultar Bajo que el cielo estarás, dueño de este corazón Así no podrás vivir, te vas a morir de amor A todos los presentes, si tienen una pena No dejen que se muera el pobre corazón Dedíquele un suspiro Dedíquele un suspiro que se lo lleve el viento De aquel inmenso amor Corazón 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 Nacida Mi amada No va No va Ay de mí, ay de ti No hay abuela que enamore De demás Amadeología Cortés Música Desde Jayal se fue a la ciudad Persiguiendo Persiguiendo sueños Y regresan hijos del amor Atraerles 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 rondas con lluvia y nostalgia Para que no le lastime el sol La acompañan La acompañan mi canción Racimito Que calma la sed Quien te viera, quien te ve Esta cueca lo termina aquí Se prolongan los abrazos de la fiesta Como cena de traviesa que Si no la dejan bailar Primero brillan sus ojitos Y después sacude los pies Como gira bajo el cielo Tu silueta es un baby Es la cueca que sube al aire Volando va Ay de mí, ay de ti No hay abuela que enamore más Amadeología Cortés Música Música Al principio de este amor Con ternura Con ternura me adorabas Pero todo aparentaba Un cariño engañador Un cariño engañador Era falsa tu pasión hoy claro Yo te he conocido Te he conocido Pago con igual moneda Ay, ay, ay Si algún dolor me queda Es el tiempo que he perdido Amor 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 Soy culpable de este amor, por haber perdido todo, y quedarme de este modo, llorando este dolor. Era falsa tu pasión, hoy claro, te he conocido, pago con igual moneda, y si algún dolor me queda, es el tiempo que he perdido. Siento que mis penas van, en este dulce cogollo, y calmó este corazón, que se ha llorado todo. Era falsa tu pasión, hoy claro, te he conocido, pago con igual moneda, y si algún dolor me queda, es el tiempo que he perdido.